Mire, vamos a hablar del sistema penal acusatorio. El doctor Miguel Ángel Mancera, que es el que está presidiendo actualmente la CONAGO, ha manifestado que por culpa del sistema penal acusatorio, pues ha incrementado el índice de delincuencia, que hay más delincuentes. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando? El jefe de gobierno de la Ciudad de México, mire, tiene a su cargo cerca de 200 mil efectivos de policía en lo que es la gran Ciudad de México. Y tomó una cantidad pequeña, dice, no muchos, ¿no? Y los mandó a Acapulco Guerrero a que realicen acciones de apoyo a la prevención en contra de los delincuentes allá en Acapulco. Y aquí en la Ciudad de México, muchísimos vecinos de diferentes colonias me han preguntado, oiga, ¿qué pasa? Aquí en periférico se detiene uno en los semáforos o en las avenidas que están saturadas y simplemente nos asaltan, nos roban, nos matan a los familiares y no hay absolutamente nadie que nos defienda. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo lo que no acabo de entender es, ¿cómo es posible que habiendo tal incremento de delincuencia en la Ciudad de México, el jefe de gobierno olímpicamente tome a los elementos y los mande a los diferentes estados de la República a que hagan labores de apoyo en esos estados? Se lo merecen los estados, sin duda, pero ¿y los ciudadanos quienes vivimos en la Ciudad de México debemos pagar los impuestos para que no nos brinden ese servicio de seguridad? Mire, tenemos en la línea al doctor Luis Humberto Fernández Fuentes, él es senador del Partido del Trabajo en la Ciudad de México y también es senador de la República y trae ese tema del sistema penal acusatorio. Doctor Luis Humberto Fernández, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, el agradecido soy yo y siempre a tus órdenes, con mucho gusto. Preocupado, senador, el Senado de la República representa el Pacto Federal. Los senadores representan a cada uno de sus estados y hice hincapié en que tú eres senador por la Ciudad de México. ¿De qué manera estás actuando para defender los intereses de la Ciudad de México ante este despropósito de mandar fuerzas de apoyo a diferentes estados de la República del señor jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y dejan desprotegidos a quienes vivimos aquí en la Ciudad de México? ¿Qué se está haciendo en el Senado al respecto? Mira, yo creo que hay dos temas que son importantes. Uno, entender que la dinámica de la delincuencia no obedece necesariamente a las divisiones de la geografía política. Por ejemplo, tú has dado cuenta muchísimas veces de cómo los delincuentes brincan del Estado de México a la Ciudad de México o a Morelos o incluso a Guerrero. También creo que el tamaño del Estado de Fuerza de la Ciudad no se desequilibra con esto. Pero coincido en lo que tú señalas, pues de que la prioridad y para lo que los ciudadanos pagan los impuestos es para mantener la seguridad en su casa. Es la Ciudad de México. El punto es que tenemos que tener también un enfoque ya un poquito más amplio porque son problemas metropolitanos. Mira, si tú me permites, si tú ves estrictamente los que somos ahora sí que nacidos y criados y vivimos y trabajamos en la Ciudad de México, es un porcentaje importante, pero también hay un porcentaje muy importante de gente que viene del Estado de México y que vive en el Estado de México y trabaja aquí. Lo que te quiero decir con todo esto es que la delincuencia y los problemas de seguridad y la misma dinámica de la población no sirven estos límites. Yo sí coincidero que lo más sano es atender primero los problemas de la casa y no los del vecino. Pero también es entendible que si se pacifica la zona centro del país nos va a ayudar. ¿Por qué? Sí, pero senador, no con los recursos de la Ciudad de México, tendría que ser con recursos federales. Como que aquí la costumbre en la Ciudad de México es descomponer las cosas. Una casa está construida con un comedor, un baño, una recámara y tienen una función específica cada uno. La Ciudad de México vemos ahora que los baños los han convertido en comedores, los comedores en sanitarios, pero de esos que ni letrina tienen y nuestro espacio para recibir y atender a las personas, la sala, la han convertido en una porquería. Sin lugar a dudas, esto mismo están haciendo al mandar las fuerzas del orden público al servir a otros estados de la República cuando la función es que atiendan las necesidades de la Ciudad de México. Ahí yo comprendería que hay la comisión de un delito porque se están desviando los recursos de la Ciudad de México para finalidades para las cuales no fueron hechos. Y ahí por eso te preguntaba ¿qué están haciendo en el Senado de la República? ¿No hay un llamado a este poder ejecutivo a que entre al orden? No, sí, sin duda hay un llamado. De hecho, ya hay declaraciones de varios compañeros senadores de que, uno, de que tenemos que respetar las atribuciones. ¿Por qué? Porque, como bien lo señalas, el ámbito de funciones de la Ciudad de México, de la Policía de la Ciudad de México, se circunscribe a su capacidad jurídica. Por ejemplo, si me lo permites, a ti no te puede infraccionar un patrullero del Estado de México en reforma. Entonces también no podrías tener una actividad y habría que ver también cómo se está justificando legalmente esta participación. Si detienen algo, ¿con qué atribuciones se realiza? Dice el jefe de gobierno que es un convenio de colaboración, pero aunque haya convenios de colaboración, no puede destinar los recursos públicos como se le venga en gana, ¿no? Así es, sin duda. Sí, yo creo que el tema hay que verlo con mucha centralidad. Ya la delincuencia y el tema de inseguridad en México es a tal grado que no podemos verlo desde una perspectiva tradicional. Pero finalmente tampoco podemos aspirar a que el gobierno local opere como un gobierno regional. Ese sería el tema. Entonces creo que en todo caso conviene transparentarlo, conviene decir primero con qué facultades están. Los convenios no otorgan facultades. Tú sabes que esto es un tema que viene de ley. Claro. Pero también habría que ver pues de dónde están saliendo, cuáles son los espacios que se están usando. Por ejemplo, si es de alguna delegación o de dónde están saliendo estos elementos, porque en algún lugar están trabajando de manera regular. Entonces hay que verlo con centralidad. Mira, Javier Duarte de Ochoa, siendo gobernador del estado de Veracruz, convino, aparentemente así se escucha en una grabación, en enviarle mil millones de pesos al partido revolucionario institucional. Ese convenio que realizó no lo faculta para disponer de los recursos del estado. Por lo mismo está pasando aquí. Y te lo pongo en contexto porque pareciera que son dos cosas disparatadas, pero es exactamente lo mismo. Es la comisión del mismo delito. Sí, vean lo que te comentaba. Un convenio no da facultades legales. O sea, porque las facultades vienen precisamente de la ley. Sí, pero ahí es desvío de recursos, ¿no? Y podría ser hasta peculado. Senador. No sé si habría un desvío de recursos. Sería muy aventurada de mi parte yo decirlo. Lo que sí creo que la prioridad es la seguridad de los habitantes de la Ciudad de México. Esa es la responsabilidad primaria de todos los que servimos a la ciudad. Y bueno, ya si nos sobra y nos alcanza, pues podríamos apoyar otra entidad. Pero creo que como están las cosas, habría que poner el foco y la atención en estabilizar y darle seguridad a los habitantes de la ciudad. A ver, dime si es cierto esto. Mira, el sistema penal acusatorio está vigente en 24 estados de la República que debió haberse ya implementado completamente y solo 8 estados lo están cumpliendo. Entre ellos se podría decir que la Ciudad de México de manera parcial. El doctor Miguel Ángel Mancera dice que por culpa de ese sistema penal acusatorio se ha incrementado el índice de delincuentes. ¿Tú consideras que esto es cierto? A ver, ¿qué es lo que ha pasado desde mi punto de vista? Uno es que este nuevo en todos los lugares donde se ha migrado a un sistema de esta naturaleza como es el nuevo sistema penal acusatorio de un sistema tradicional como el que teníamos en todos casos ha entrado en un periodo de crisis. pero en México es más grave aún. ¿Por qué? Porque y permíteme ser reduccionista pero imagínate como que pusimos en la ley todos los requisitos de una serie norteamericana tipo si es ahí por ejemplo pero en las tres cuartas partes del país no existen forenses con capacidades técnicas. Yo tengo reportes de que hay estados en los cuales en los cuales ni siquiera tienen polvo para huellas digitales. Sí, porque el presupuesto lo están utilizando para cosas diferentes a la que está asignada ¿no? Le llega para el laboratorio y para el equipo y lo demás y lo utilizan para apoyar a asociaciones civiles que supuestamente dan servicio y apoyo a esos temas. Senador Luis Humberto Fernández Fuentes me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que le dedicáramos un programa completo platicando sobre la implicación del sistema penal acusatorio y viéramos de qué manera pues hacer obligar al ejecutivo de que cumpla con sus obligaciones ¿no? Sí, encantado tú sabes que para mí es un tema muy importante y nada más permíteme comentarte una última cosa nos llega el corte a revisar cuál ha sido el incremento presupuestal o los recursos que ha destinado la PGR al nuevo sistema penal acusatorio lo vamos a revisar si me lo permites en cuanto estés aquí en esta mesa de trabajo por favor ¡Gracias! ¡Gracias!